Estoy en orilla, aquí hay un arbusto Podría utilizar... Hay uno abajo también Viene uno para acá, banda, viene uno para acá Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Cobertura? El otro sé que está... Aquí viene, aquí viene Hay dos Sé que hay uno por acá Y uno arriba Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi Ok, lo tengo, lo tengo Ahí está el otro, banda, ahí es el último Skin del Ghost, está arriba Hijo de la chingada Asómate, perro, asómate ¡Ay, no mames! Bueno, pongámonos serios, yo creo que esta sí la ganamos Y sí, esta vez sí vamos versus... Bueno, lo vamos versus, escuadra Vamos en dúos, dúos normales Vamos a standoff, que está en dorado, pero... No veo ningún equipo Bueno, no veo ningún dúo No, no viene nadie Tal vez es porque perdimos demasiado rápido el anterior Bueno, esta vez nos concentramos Es la segunda partidita del día Así que hay que tratar de... De concentrarnos un poco Bueno, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se hizo el desgraciado? No me digas que... ¿Está reanimando? ¿Qué chingado se hizo? Oye, tan rápido se movió este tipo No sé qué chingado se hizo ¿Otro carro? Allá está el otro tipo Queda uno, queda uno Ok, viene por acá, viene por acá Tal vez pueda salir por atrás ¡Ah, ya está! Está tocado, está tocado Y va plaqueándose el desgraciado O escaneando Pero lo vi que llevaba alguna mano Se metió Creo que está adentro de la casita Y ok, aquí viene la zona Va a tener que salir sí o sí Creo que puedo saltar desde acá Ok, vámonos Va a tener que salir banda Sí o sí, porque ahí viene la zona No hay ningún... Ningún carrito Ya van a ver, tiene que salir por acá 10 segundos y empieza a salir Imagino que iba a salir por una de las ventanas O se iría por allá También pudo haber sido por el otro lado ¡Oh, no, no! Aquí viene banda, aquí viene Ajá, perro Aquí viene banda, aquí viene Que se acerque un poquito más No, ya mamaste perro, ya mamaste ¿A dónde vas perro? Ahí está, lo tengo, lo tengo Ok, no, no, no Hijo de la... A dormir, perro Mi compa no tiene carro También anda y no tengo tabla Creo que ya nos salimos Ponemos velocidad, a ver Si saco la... Bueno, es que como tengo la runa de... Tal vez salgamos banda, tal vez salgamos ¡Ay no, mami, no salgo! Sí salgo, sí salgo Viene atrás el desgraciado Voy a intentar atropellarme ¿Qué perro quería atropellarme? Hijo de la chingada Perdí banda, perdí vida Pero es que el desgraciado Me iba a atropellar Tal vez llego al... Ok, un poquito más de velocidad Tal vez llego al camión Rápido, súbete el camión, súbete el camión Ando algo distraído todavía Vámonos, pero vámonos, 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 vámonos Ta-ta Ah, ok, hice... Ok, había un carrito de los otros aquí, pero... No importa, sí salimos, sí salimos ¡Ay no mames! A puras penas Ya se hizo el tipo, lo... Lo perdí No sé... Ah, ok, no, no, creo que es este Patotas Está aquí banda, está aquí Ok, se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta Nos vamos a quedar... Por acá, creo que este es un buen lugar Ahí está el desgraciado Ok, no, no, no ¡Ay no mames! La explosión banda, la explosión A ver si mi compa puede ¿Dónde está mi compa? ¿No viene por acá del carro? Tira humo bro, tira humo Muy buena, muy buena Otra, otra, otra Ay, y la que tiene... La que tiene no era humo Aquí bro, aquí, aquí, aquí A ver si puede Ok, muy buena bro, muy buena Uy, es que me comí toda la granada Con la explosión del carro Tranquilo, tranquilo bro Ahí está Estamos bien mancos, pero bueno Es lo que hay Dale duro bro ¿Dónde está? ¿Quién me dispara? No veo nadie ¡Ah, es del otro lado! Se corrió, se corrió Oh no, uno más arriba ¿Dónde está? Asómate perro, asó... Ahí está Vaya que perro, pega fuerte Tú puedes, pero tú puedes Dale duro, dale duro Ay, no me jodas, ya se lo bajó Asómate perro, asómate ¿Será que se va a asomar? No quiero que me mate cuando lo esté reanimando Ok, no, no Hijo de la chingada Granadaso, banda Al menos es una de racimo Dos de racimo ¿Tiene escopeta? Creo que fue escopeta Voy a poner un poquito de distancia con este tipo Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tiene fuego, tiene fuego Hay uno más del otro lado, uno atrás Bro, aguanta, aguanta, aguanta Oh no, ya está muerto, ya está muerto, banda Se me murió mi compa Hay un tipo más por acá Ok, la zona lo va a sacar Ay, yo mami se abandone a mi compa Solo un... soy un mal compa Una atrás, una atrás Vámonos, 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 vámonos Tengo uno atrás No sé si lo que aventó también fue humo Ok, lo tengo, lo tengo Hay uno más del otro lado Me está viendo, me está viendo Ay, no mames Me puse a subir la piedra sin querer Esta mamada a veces sube a las cosas sin querer Y llegué a la orilla ¿A dónde, perro? ¿A dónde? Pobrecito Ok, ¿y el otro? Sé que dejé a uno atrás, ¿no? Creo que dejé a uno atrás Y no pude rescatar a mi compa No lo pude... Ahí está el otro El Kevin Hernández Un poquito de munición Tal vez tenga tablita, aunque lo dudo Ah, pero tiene... Ok, muy bien, tenía escopeta el desgraciado El del otro ya no alcanzo Por ahí ya se están disparando Ahí arriba Ah, es que hay un carrito Hay un carrito por ahí Ok, con calma, con calma No veo a nadie Ah, hay uno con torreta, creo que es una torreta Ahí arriba Iba a cerrar en medio, Wanda Ok, voy a intentar quedarme por acá ¿Cuántos quedan? Quedan tres, un equipo y uno solito Ok, modo táctico Sé que por donde está el carrito hay uno Peek explotó algo por ahí Estoy justo en la orillita, así que... Eso vino del otro lado Fue un granadazo Voy a intentar quedarme cerca del árbol Tal vez pueda utilizarlo como cobertura ¡Ah, aquí hay una piedra! Y no veo... ¡Oh, no, no! Ya lo vi, ya lo vi, viene bajando Estoy en orilla, aquí hay un arbusto Podría utilizar... Hay uno abajo también Viene uno para acá, Wanda Viene uno para acá Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Cobertura? El otro sé que está... Aquí viene, aquí viene Hay dos Sé que hay uno por acá Y uno arriba Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi Ok, lo tengo, lo tengo Ahí está el otro, Wanda, es el último Skin del Ghost, está arriba Hijo de la chingada Asómate, perro, asómate ¡Ay, no mames! Ok, un granadazo aquí sería fatal para mí Granadazo, ahí está bien lo que digo ¡Ay, no mames! La quita, tranquilo, tranquilo, tranquilo No me digas que tiene otra granada No me digas que tiene otra granada Allá está, Wanda, allá está Hijo de la chingada Te salvaste de mí, perro Está arriba, está arriba, está arriba ¡Ay, no mames! Y aquí viene la zona Mal idea, mal idea Mal idea Asómate, perro, asómate, asómate, asómate ¡Está a dormir, desgraciado! ¡Eres el último, Wanda! ¡Eres el último! Pensé que me iba a matar con la granada Me fuese un poquito nervioso, Wanda Pero se ganó, ¡qué desgraciado! ¡Hijo de la chingada! Papu, si esta mamada te ha gustado No olvides dejar tu excitante reacción con un me gusta Esta partida fue en directo Con los mancos hermosos en la plataforma morada Si quieres ser parte de ellas para bajar de rango Puedes unirte Todas las noches hacemos directos Te dejo el link en los comentarios Te me cuidas Besos en el pedorro, bye Es reparto la gama No me cortó el poquito No me cortó la granada